¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías. Aquí aprendes porque aprendes. Tenemos ejemplos de éteres. Vamos a colocar la nomenclatura para éteres en química orgánica. Y aquí tenemos los dos primeros ejemplos. La nomenclatura puede ser UPAC y común. Un éter se identifica porque tiene un oxígeno en medio. Fíjate, aquí está el oxígeno en medio, es un éter. Y aquí hay otro oxígeno en medio, es un éter. Vamos a empezar con este ejemplo número uno. Yo te recomiendo hacer lo siguiente. Ya que sabemos que es un éter, enciérralo de la derecha, acá. Tenemos un CH3 y a la izquierda tenemos esto. Y a la derecha tenemos un CH3. Estos se consultan de mi formulario. Si te das cuenta, este es igual a este. Y el CH3 se llama metil. Entonces, identificamos, ¿qué es lo más largo? ¿Esto o esto? Pues es lo mismo. Este es un metil, le voy a poner la M, y este es un metil. Es lo mismo. Entonces, dice la teoría que le pongas met, met, met. Empiezo con este met, oxi, de oxígeno, de éter. Y este met, pero el más largo, que termine en ano. Met oximetano. Met de CH3. Oxy, de oxígeno. Y met, de otro CH3. Y termina en ano. Así tenemos la nomenclatura UPAC para el ejemplo número 1. Ahora la común. La común dice que empieza con la palabra éter. De hecho, es más fácil. ¿Por qué éter? Porque esto es el éter. El oxígeno es el éter. Y luego digas, ¿cuál es más cortito de estos? ¿Este o este? Son iguales. En el formulario se llama el met y met. Entonces, va a ser éter, metil, como lo estás viendo. Y el otro, metil, igual, metil y metil. Pero este termina en ICO. Así de sencillo. Ya que tenemos esto, vamos al ejemplo número 2. El que tenemos acá en la pantalla a la derecha. Y hacemos lo mismo. Voy a encerrar. Identifico. Ok. Aquí está el oxígeno. Simón. Es un éter. Siguiente paso. Encierro lo de la izquierda. Aquí tenemos esto. Está chiquito. Y acá a la derecha. Tenemos otro más grande. Son radicales. Nos vamos al formulario. El CH3 es un met. Dice metil o metalo. Le pongo M. Y el CH2, CH3 es un etil o etano. Lo estás viendo en el formulario. Esto es un met. Y esto es un et. Met significa un carbono. Y et significa dos carbonos. Vámonos a la UPAC. Empiezas por el más cortito. ¿Cuál es más cortito? ¿Este o este? Este, este, entonces va a ser met. Luego, el medio, el éter, pero aquí se llama oxi, de oxígeno. Y al último va lo más largo. Lo más largo es esta nube. Era un et. Y termina en ano. ¿Por qué termina en ano? Porque es lo más largo. Así dice la UPAC. Ahora, la común. La común, como lo vimos, empieza con la palabra éter. Identifican lo chiquito. Esto es lo chiquito y este es el grandote. Lo chiquito va primero. Y se llama metil. Se toma tal cual. Metil. Y este se llama etil. Pero el más largo, al último, termina con ico. Etermetil. Etílico. Es la nomenclatura. Vamos a los siguientes ejercicios. El ejemplo número 3 es este. Está más largo. Dices, ¡ay! Ya me dio miedo. No. Así no debe de ser. Identificas lo más importante. Pues todo tiene carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. El medio está el oxígeno. Entonces, cuando tú veas un oxígeno, en química orgánica es un éter. Y lo nombras UPAC y común. Segundo paso. Encierras lo de la derecha. Y lo de la izquierda. Ahí está. ¿Cuál es más largo? Vámonos al formulario. Obviamente, este es más largo y este es el corto. Y checamos el nombre. Este de 2 es un etil. Et. Etil. Es más, solamente la letra E. Te los debes de memorizar. Etil. El de 2 carbonos. Y el de 1, 2 y 3. Estás viendo que es un propil. Le pongo la P. Para yo no hacerme bolas. Y que tú te los memorices. En la UPAC. Empiezas con lo más corto. ¿Qué es lo más corto? Este o este. Pues este. Y se llama. Et. Tú no vas a poner etano. Solamente et. De 2. Luego sigue el medio. El oxi. Etoxi. Y luego al último lo largo. 1, 2, 3. Y la P era de propan. Prop. Y termina. Enano. Etoxipropano. Yo estoy dejando aquí un espacio. Pero debe de ir junto. Es una sola palabra. O hay quienes le ponen guión. Yo lo dejo así. Común. La común es la más fácil. Empieza. Con el oxígeno. Pero aquí no se dice oxi. Se dice éter. Y luego te vas a lo chiquito. Este se llama etil. Entonces éter. Etil. Y luego lo largo se llama 1, 2, 3. La pera de prop. Y aquí no es propano. Es propil. Y termina en. Ico. Propílico. Eteretil. Propílico. Vamos al último ejemplo del tema de nomenclatura. Para éteres. Este es un éter gigante. No puede haber ejemplos más largos realmente. Estos son los que se usan mal. Vamos a colocar aquí. Que va a ser la nomenclatura UPAC. Es la más importante. Y luego la común. Para el ejemplo número 4. ¿Qué hacemos primero? Tú dime. O escríbeme en los comentarios. Identificamos el oxígeno. Aquí lo tenemos. Lo voy a encerrar. Ahí está el oxígeno. Y lo de la derecha. Tiene 1, 2, 3 y 4. 4 carbonos. Y lo de la izquierda. Está así. Se toma como uno solo. Un solo radical. Está enchufado al oxígeno por esta línea. A mí me gusta hacer estas nubecitas. Así no me confundo. Tú hazlo igual. Y decimos. A ver. ¿Cuál es más largo? Se supone que son iguales. Porque este tiene 1, 2, 3 y 4. Y este tiene 1, 2, 3 y 4. Son iguales. Tenemos 4 aquí. Y 4 acá. Este se ve más largo. Pero son 4 y 4. ¿Por cuál debemos de irnos? Por el que sea lineal. Lo lineal se considera lo más largo. Cuando hay empate. Si aquí tienes 5 y 5. Ubicas el más largo. Si tuvieras 20 y 20. Ubicas el más largo. El más lineal. Aquí tenemos 4 y 4. Es empate. Pero la teoría dice que te vayas por el más lineal. Por el más derechito. Por lo tanto, este va a ser el más largo. Este se llama butano. Lo estás viendo ahí. O butil. Este es un butil o butano. Como lo ves en el formulario. Y este que tiene 4 se llama tercbutil. Ahí lo estás viendo. Tercbutil. Butil y terbutil. Así me dice el formulario. No los inventé yo. Entonces empezamos con la yupac. Lo cortito. ¿Qué dijimos que entonces? Lo más largo es lo más importante. Empezamos por el cortito. Con terc. Terc. But. Este era terbutil. Aquí le ponemos terbut. Y luego el medio va el oxi. Y luego al final lo largo. Con terminación ano. 1, 2, 3 y 4. But. Y termina en ano. Este es el primero. El oxi. Y el butano. Así. Siempre van a ser 3 palabras. Pero se dicen juntas. Terbutoxibutano. El común. La nomenclatura común. Siempre empieza con la palabra éter. Es este. Luego va el chiquito. ¿Quién es el chiquito? Este o este. Pues es empate. Entonces el chiquito es el que está así hecho bola. Este. Este. Terc. Butil. Lo nombramos igual que el formulario. Terbutil. Estos terminan en il. Y luego el argote. But. Butil. Pero estos terminan en ico. Butílico. Éterterbutilbutílico. Y aquí están esas 3 palabras. Siempre llevan 3 y 3. Y así se nombran a los éteres en Emanuel. Ten No Yaven. ¡E cosplay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Porque de enero! Gracias.